Quiero Que mis amigos Sin que se ofendan Me dejen solo Porque me da vergüenza Llorar con ellos Mi sufrimiento Aunque Les agradezco Que se preocupen Por mi dolor Pienso Es preferible Sufrir a solas Mi cruel tormento Ha de Surgir del cielo Del infinito Del más allá El bien Que necesito Que me reanime Que me consuele Quiero Quiero Que se me borren Todas las penas Que me dejó Ella Quien Yo adoraba Y sin embargo Me abandono Cartas Retratos Retratos Viejos Hacen Más triste Mi soledad Porque Porque Me traen Recuerdos De horas Felices Que No vendrán Cruzan Cruzan Por mi Memoria Sus Juramentos Sus Falsedades Que Pa' mi Siempre Fueron Verdades Pero Que Hoy Traiciones Son Esta canción Va educada Para una Gran mujer Que quiero tanto Y Si tu crees Que estoy pensando En ti Fíjate Que si Cruzan Por mi Memoria Sus Juramentos Sus Falsedades Que Pa' mi Siempre Fueron Verdades Pero Que Hoy Traiciones Son Quiero Que Mis Amigos Sin Que Se Ofendan Me Dejen Solo O Ve Where Dejen Gracias.